Hola que tal gente de ATPenskof, como andan? Bueno, mi nombre es Daro y bienvenido al laberinto accesible. ¿De qué trata esta charla? Bueno, vamos a ver un poquito. Esta charla es un poco más... menos técnica del usual. Es una charla que trata de ser un llamado a conciencia de algunas cosas que damos por sentados. Que pueden ser prejuicios y parte de la realidad técnica del desarrollo web. Primero, digamos, para responder la pregunta que es el laberinto accesible, vamos a arrancar como a romper por partes lo que sería este título. ¿Por qué accesible? Bien, cuando pensamos en la accesibilidad desde un punto de vista muy genérico, llegamos a definiciones muy genéricas. Porque la accesibilidad es algo que es transversal a todo. Básicamente a cualquier cosa que interactuemos. La accesibilidad, digamos, tiene que ver con qué tanto puedo completar yo una experiencia independientemente de quién es esa persona o de cómo es esa persona. A mí, yo quiero poner una cota un poco más chica que no es sobre todo lo que es accesibilidad. Porque una charla de accesibilidad podría durar mucho más tiempo de lo que entra en esta charla. Y es muy extenso. Y lo que me gustaría más es acotar un poco y achicar. Y hay una definición que me gusta bastante sobre accesibilidad que es muy explicable a lo que hacemos. Que es la accesibilidad como una herramienta, una estrategia que nos permita generar espacios de inclusión para usuarios diversos. Que nos permita, digamos, agregar distintos grupos de personas que tal vez antes estaban excluidos por la forma en que estaba diseñado un sitio web. Este caso, quiero también hacer una aclaración. En que este laberinto, digamos, es un desafío desde el punto de vista de accesibilidad, pero solamente estamos tomando el desafío de la parte visual, ¿sí? Cuando hablamos en este caso de accesibilidad, vamos a estar hablando de accesibilidad para los usuarios no vivientes. Bueno, con esta aclaración hecha, quiero traer a la mesa un par de prejuicios que vamos a estar como trabajando para ver, digamos, en el desarrollo de este proyecto que fue el laberinto. Digamos, qué tan relacionados están y tal vez cómo los desmitificamos, ¿no? Cómo, qué forma les damos al final de la charla. Entonces, algunos prejuicios. Entonces, bueno, los tres que me gustaría trabajar, hay un montón, ¿no? Pero estos son tres que me parecen interesantes para romper. Bueno, primero hay que diseñar con accesibilidad en mente descaro. Digamos, ya sea que sea un proyecto de cero o un proyecto que ya está arrancado. Eso claramente lo vamos a desmitificar porque, de hecho, el laberinto, nosotros diseñamos el laberinto y luego lo hicimos accesible. No fue ya diseñarlo con accesibilidad en mente. Después otro es que, este es increíble, que es que no hay mercado para justificar la inversión en desarrollos accesibles. Entonces, esto, digamos, esto va a ser imposible romper este prejuicio desde este esquema, desde este proyecto. Pero sí, lo que les voy a decir es que actualmente hay cerca de 2, creo, 2.5 billones de personas que sufren alguna discapacidad. Y la cantidad crece, no linealmente, bastante más frecuente porque desarrollamos muchas más discapacidades con enfermedades alrededor de la vejez. Entonces, muchos de los diseños que podemos hacer de accesibilidad de hoy los podemos necesitar en no muchos años en el futuro. Para que sepan que esa ciudad crece a cada momento y el mercado es realmente grande desde ese punto de vista, ¿no? Digamos, porque una persona que no ve tiene que estar excluida de poder sacar unos pasajes de avión, por ejemplo. Bueno, el tercer prejuicio que me gustaría romper es este, ¿no? Que es, digamos, es difícil implementar diseños accesibles. Cuando es difícil, digo, quiero decir que técnicamente son como cosas complejas, ¿no? Que hay que tener en mente para poder hacer accesibles X cosa. No, tal vez solamente a mitad del título, ¿no? Porque queda otra parte que es, digamos, ¿por qué un laberinto? ¿De qué clase de laberinto estamos hablando, no? Y, bueno, un poco esta idea vino porque surgió una charla, digamos, de que no hay muchas cosas desde el punto de vista lúdico. Que sean accesibles, ¿no? De hecho, hay muchas, la mayoría de los juegos tienen como cosas súper implícitas que son, digamos, una vez que tenemos la accesibilidad como a un bichito en la cabeza que dice, che, esto, esto es raro. ¿Por qué el que diseñó un juego pensó esto de que esto era lo normal, ¿no? También normal, entre comillas. Pero, bueno, un laberinto, digamos, yo tengo varias razones por las cuales, digamos, traje un laberinto que me gustaría comentárselas así, de pasada. Y son estas, ¿no? Digamos, primero que es una actividad lúdica que es bastante cercana. Yo esto lo traje a la mesa porque recordaba que por ahí de chico, digamos, me detenía mucho jugando laberintos como juegos de mesa, tal vez, ¿no? De estos libros llenos de laberintos para resolver o tal vez cuando estabas en un restaurante o en la oficina del dentista esperando que te atiendan. Digamos, siendo un niño bastante detenido. Y la verdad es que me pareció interesante, ¿no? Porque, digamos, un laberinto de esto de servilleta, vamos a decirle, tiene una dependencia gráfica fuerte, muy fuerte. En la cual, digamos, a simple vista parece que necesitamos solamente, digamos, del laberinto y algo para dibujar, ¿no? Ya sea un lápiz, un crayón, lo que sea. Pero tiene como también, ¿no? Otras cosas, dos cosas de simple vista bastante importantes. Una es, digamos, tener la habilidad de poder agarrar ese lápiz o crayón y dibujar. Y la segunda, tener vista. Porque tenemos que mover el lápiz entre las paredes del laberinto, en los caminos, y llegar de punto A a punto B. En un trazo, en lo posible, ¿no? Que ese es el gran desafío. Y la última razón, digamos, por la cual me ha parecido esto más interesante todavía es que es conceptualmente desafiante. Pareciera que, digamos, si no tenemos la vista, resolver uno de estos juegos es, si no, imposible, ¿no? Digamos, claramente no diseñamos un laberinto de servilleta exactamente físico, ¿no? Si no, no tiene sentido esto. Sino que lo encarnamos de lo que sería el diseño web, ¿no? Y ver qué encontramos, cómo podemos hacer que este laberinto pueda ser jugado por personas que no ven. Ese es el desafío. Y bueno, iba a romper conjuntamente estos dos prejuicios que teníamos ahí en mente, ¿no? Que es difícil de implementar, porque los conocimientos técnicos son, uff, qué terrible. Y porque, digamos, es costoso. Que eso vamos a ver en términos de porcentaje de horas que se dedicó para hacerlo accesible con respecto a lo que llevó el desarrollo del laberinto. Bueno, a menos que es ridículo. Pero bueno, no nos voy a apoyar mucho, así que seguimos. Bueno, estamos, como primer paso, digamos, de esta iteración decidimos hacer como, la versión esta del laberinto de edición de servilletas. Así que, denme un segundito que les voy a estar compartiendo. Bueno, acá como pueden ver, esta es nuestra edición del laberinto de servilleta. ¿Sí? Nos podemos mover, como pueden ver. Y bueno, veamos, tenemos como, nos podemos elegir a la derecha. Vemos todo el laberinto, ¿sí? Ah, esperen que, este juego está terminado, lo recargo. Bien, ahí está. Excelente, ahí tenemos el objetivo, ¿no? Vemos el comienzo y el final del objetivo, ¿no? Que es ese target que está ahí bojadito. Y bueno, es básicamente visible el jugador, ¿no? Este, este es la primer prueba de concepto, que es simplemente replicar esto, ¿no? Es, nosotros, el hecho de mover el jugador con las flechas, izquierda y derecha, arriba y abajo, es como replicar el uso del lápiz, ¿no? Y bueno, el desafío es llegar de una sola vez, ¿no? Que bueno, si tomamos mal el camino, no nos va a pasar. Bueno. Bueno, volvemos un poco a las slides. Esta es la primera prueba de concepto, ¿no? Digamos, por algún punto teníamos que arrancar. Como vieron, esta experiencia es similar a la servilleta, pero hay algo importante que, pues, no, 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 digamos, en este énfasis no nos dimos cuenta, ¿no? Que este laberinto se hizo una sobresimplificación en cuanto a la experiencia de lo que es estar en un laberinto. Porque, por ejemplo, si entramos en un laberinto de las torinas, digamos, no sabemos dónde está la salida. Y también, digamos, pasa que nos perdemos en el laberinto y no sabemos, digamos, no vemos los caminos del laberinto. A primera, así, a simple vista. Tenemos que ver los pasados para saber que llega a un hueco, ¿no? Un lugar, una trampa, una pared. Entonces, esta sobresimplificación de la servilleta, digamos, rompe con mucha parte de la experiencia de estar en un laberinto real. Y está bien, ¿no? Es porque claramente no era el objetivo. El objetivo era entretener a un chico que estaba esperando. O de distraer la mente un toque. Pero a la vez, digamos, el problema que a mí me parece más interesante es que este laberinto tiene un problema de inclusión. Si bien nosotros nos podemos mover en el laberinto, las personas que ven saben a dónde tienen que llegar y las personas que no ven no tienen ni idea. De hecho, o sea, pueden interactuar con las flechas porque saben dónde están las flechas posicionadas en el teclado. Pero al no ver el jugador y no ver a dónde tienen que ir y no saber, digamos, cómo llegar un lado a otro, es bastante imposible que puedan ganar el laberinto. Imposible, ¿no? Porque, digamos, a fuerza bruta, por tal vez puedan, pero es una experiencia nefasta, ¿no? Bueno, es por eso, digamos, se me ocurrió agregar un feature que por ahí balance un poco esa diferencia de jugabilidad. ¿No? Y bueno, ahora vamos a pasar a la adición esta realista. Un poco más realista, ¿no? Es... Ah, déjame un segundito que tenemos que cambiar el modo de juego. Genial. Bueno. Bueno. Este es el nuevo feature, ¿no? El nuevo feature es un campo de visión. ¿Sí? Este... Este feature lo que hace... Es justamente reducir lo que sería, lo que yo conozco del laberinto, ¿no? Reducir mi conocimiento del laberinto desde el punto de vista que... Donde arranco, ¿no? Yo, por ejemplo, acá, las personas que ven y las que no ven arrancan en las mismas condiciones. No saben dónde está la salida. Que es una cosa que vuelve a traer, digamos, lo que es la experiencia real de estar en el laberinto. Y otra experiencia que también me he presentado antes. Tampoco saben dónde están el resto de los caminos. Solamente está lo que está en su campo de visión. Comentario de color. Obviamente, como es un campo royal el que usamos, se ven verticalmente, ¿no? No hay como una cosa que nos permita ver en la dirección solamente la que vemos. Era mucho más complejo y dado que este es un problema concepto, era un montón. Así que decidimos mantenerlo simple por esa razón. Pero es un feature que podríamos agregar. Bueno, entonces acá igualamos las condiciones. Y mejoramos lo que es la experiencia en términos del realismo, ¿no? Pero... Seguimos teniendo un problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese problema? Y el problema es que la persona Genovet, digamos, sigue sin saber dónde está el jugador. Y... Sigue... Y, digamos, sigue sin saber cómo interactuar. Con el laberinto para poder saber dónde está el jugador y saber, digamos... Dónde está parado, dónde puede ir, ¿no? Entonces, para eso tuvimos una solución. Que, digamos, nos valimos las herramientas del desarrollo web. Para poder solucionarlos. Estas herramientas... Digamos, son básicamente los... Cómo interactúan las personas que no ven con los sitios web. ¿Sí? Ellos interactúan a través de lo que llaman Screen Readers. Que son unas herramientas que lo que hacen es leer todo el contenido del sitio. Y... A través de la navegación por teclado. Permiten... Darle información a la persona que esté recorriendo el sitio. Sobre lo que está viendo, ¿no? Y... Bueno, claramente para eso. Para que la persona tenga eso. La persona que diseña el sitio web. Tiene que... Darle ciertas pistas a los Screen Readers. Para saber qué es lo que está viendo. Como por ejemplo, digamos... Las imágenes que ponemos en los sitios. Tienen que tener un texto alternativo. Que cuando, digamos... En caso de que una persona que no ve lo recorra el sitio. Va a encontrar... Va... El Screen Reader le va a decir la descripción. Que está agita justamente en ese texto. Y bueno, así... Hay muchas técnicas similares. Que trabajan también sobre los Screen Readers. Justamente acá... Tomamos esa, ¿no? De hecho... Primero les voy a mostrar cómo... Cómo es la interacción con un Screen Reader. Para los que nunca la tuvieron. Es una experiencia... Medio ruidosa. Es medio bombante. Por eso voy a tratar de no pisarme con el Screen Reader. Para que ustedes también escuchen bien lo que dice. Una cosa que me parece... Importante mencionar. Es que... El Screen Reader está configurado para hablar en inglés. Y el texto está en español. Así que va a salir medio en Spanglish. Pero ahora van a ver que se los voy a ir... Explicando y va a tener sentido. Les voy a habilitar la extensión. Este es el Screen Reader de Google. Chrome Vox Spoken Feedback. React App Tab. Bien. Ahora sí nos movemos. Hey, Juan. Espacios libres en dirección hacia la izquierda. Bueno. No sé si ya van a escuchar. Pero dice que hay un espacio libre en dirección a la izquierda. ¿No? Y nos muestra el foco, ¿no? Eso me dice yo que ven. Es justamente el foco. Y eso quería nombrarles que... Cuando una persona que no ve... Digamos... Navega... Sobre... Los distintos elementos de la página. Lo que va a... Hacer justamente es enfocar. En distintos elementos. Hay distintos elementos que digamos... Eh... Nativamente no tienden a hacer foco. Porque... Digamos... Eh... No es un elemento... Tal vez interactivo. Eh... Y... Bueno. Digamos... Lo que estamos haciendo acá para justamente para que la... El screen reader... Pueda leer, ¿no? A dónde... Pueda informar a la persona a dónde está parado y... Y qué opciones tiene para... Para moverse. Es a través de... Hacer foco en la imagen del personaje. Donde tiene una descripción alternativa sobre... Eh... Las posibilidades que tiene. Por ejemplo, si nosotros nos movemos a la derecha. Nos dice que hay un espacio libre en dirección a la derecha. Sí. Y así digamos... También si nos movemos hacia abajo... Y si nos movemos hacia abajo... Dice... Que es el... El spanglish para parir. Significa que me choque con una pared. Eh... Bueno. La... La cuestión es que... Eh... Estamos proveyendo, ¿no? Al... 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 Al usuario... Eh... Una herramienta para... Que completa la... La experiencia. Porque ahora, digamos, una persona que no puede recorrerlo... Eh... Digamos, sin... Sin saber dónde está el jugador. Eh... Siguiendo la información que da el screen reader. ¿No? A1 espacios libres en dirección hacía... Paired. Bien. Y bueno, y esto... Eh... A2 espacios libres en dirección hacía la derecha. Esto sigue... O sea, estas indicaciones que nos dan... Eh... Sigue en la dirección que tiene el último movimiento. ¿Sí? Voy a cerrar el screen reader. Porque si no, esta parte va a ser medio... Eh... Abombante. Eh... Los voy a mostrar, digamos... Para que tengan contexto... Digamos, a lo que me refería. Es esto, ¿no? Que... Acá, en... En atributo alt... Estamos poniendo el texto cada vez que se mueve. ¿Sí? Vamos a la derecha. Creo que lo perdí. Ahí está. Mientras que hay dos espacios en dirección a la derecha. Ahora hay uno. Ahora hay una pared. Ahora hay tres a la izquierda. Dos a la izquierda. Uno a la izquierda. Pared. Uno a la izquierda. No es una pared. No es una pared. No es una pared hacia arriba. No es una pared hacia abajo. Digamos, no tiene mucho más valor que se nos muestre. Eh... Pero bueno, digamos, de esta forma... Eh... Ahora es jugable. Básicamente, por una persona que no ve. Pasamos a los slides. Bueno. Eh... Refinamos un poco, ¿no? Ya no tenemos lo que es... Eh... El laberinto de la servilleta. Digamos, ahora tiene un par de features más interesantes. Eh... Y nos da una experiencia mucho más... Realista con respecto a un laberinto en 3D. A estar en un laberinto de verdad. Eh... Y, digamos... Ahora, tal vez... Digamos, no hay tanta ventaja que había antes contra... El usuario que ve contra el usuario que no ve. ¿No? En la experiencia. Eh... Si hay... Es verdad que hay todavía una ventaja. Eh... Porque depende del tamaño del campo de visión. Digamos, puedes saber dónde está el objetivo. Pero... Ahora, digamos, el... El jugador no evidente puede jugar realmente el laberinto. Sin tener ni... Es capaz de terminarlo, digamos... Eh... Sin que sea tan agobiante. Ni... Ni que sea azaroso. ¿No? Eh... Tiene una forma determinística de llegar. Y... Bueno. Y esto también, digamos, tiene otra cosa. Que es que el laberinto original, digamos... Es un juego en toda la memoria. Cualquiera que haya leído... El laberinto de... El mito de Teseo. Y el laberinto del minotauro. Eh... Tal vez... Recuerda que, digamos... La papa de Zay del laberinto estaba tal vez en la memoria. O, bueno, la trampa que tenía Teseo, ¿no? Que era tener un hilo... Súper largo para saber por dónde pasó. Eh... Entonces... Bueno. Digamos, eso es en cuanto al concepto, ¿no? Y ahora... Bueno, a lo que vemos con... Con... Con este proyectito. Digamos, cómo esto rompe o trabaja. O qué cosas surgen de... De haber... De haber tenido esta experiencia, ¿no? De seguir desarrollando esto. Eh... Así que vamos a proceder. ¿No? Las conclusiones. Bueno... Eh... Primero, el campo de visión, digamos... Es interesante que... Así... Como es un fiturgráfico... Digamos, solamente le va a ser relevante a las personas que... Que pueden ver, ¿no? Y es algo que no hacemos muy habitualmente. Eh... El hecho de pensar... Para quién... Es ese fitur, ¿no? Si ese fitur no está excluyendo a alguien... O si el real es el fitur está incluyendo a más personas. Eh... Entonces... Nada, esto por ahí queda como... Como algo para pensar, ¿no? Siempre que tengamos un fitur que tenga mucha... Representación gráfica, pensar, ¿no? ¿Qué pasa con los usuarios que no... No pueden vivirla? No pueden experimentar esa experiencia gráfica. ¿Cómo lo hacemos para generar la misma experiencia? Con una persona que no tiene dependencia gráfica del contenido que está navegando. Eh... La siguiente es que, bueno... Eh... Esta es la que para mí rompe como el primer prejuicio, ¿no? Que... Eh... No, si no pensamos en la accesibilidad desde el comienzo, no la implementamos porque es muy difícil, ¿no? O llega mucha plata, ¿no? O es carísimo. Eh... La implementación de accesibilidad fue ridícula en comparación con el desarrollo del laberinto. El desarrollo del laberinto llevó cerca de 20 horas y la solución de accesibilidad, digamos, que me permitía leer la imagen me llevó 40 minutos. Entonces, es ridícula en comparación, ¿no? Eh... Eh... La verdad es que no... No tiene comparación, eh... Y... Y... Y ahora vamos a ir a la otra comparación que creo que... Nos mata el otro prejuicio que es los conocimientos para hacerlo son conceptos que ya manejamos. Foco y el posicionamiento de los elementos para la navegación con teclado, digamos, no son conceptos tampoco difíciles de aprender. En el caso de que no se tengan. Eh... Entonces, tampoco es que es una cosa que es realmente compleja, digamos. Obviamente cada framework tendrá herramientas distintas para hacer foco, pero no deberían ser muy difíciles. Eh... Y acá viene una pregunta muy interesante. Que esto surgió justamente de... De... Llevar a... Interactuar con... Con una persona que está ayudando con el tema de accesibilidad. Que es Silvio. Eh... Que es que... Digamos, esta idea... Eh... Esto fue muy interesante, digamos. O sea, el hecho de... Cuando arrancamos con el laberinto. Fue bueno. Cómo hacemos para que... La persona que nos ve... Eh... Sea guiada por el screen reader. Pero que tampoco sea muy abombante. O sea, vieron que ahora es bastante invasivo, pero... Será mucho más invasivo. Porque nos decía que había cada rincón, ¿no? Cada... A cada camino que tenía disponible. Eh... Y... Te olvidabas todo lo que te decía. Dejen rir de tanto que era. Eh... Entonces, nada. Eh... Encontramos esta... Esta forma de hacerlo. Y... Pero una pregunta que disparó todo esto es... Eh... Ir a la universidad. Es un laberinto. Quiero hacer un trámite en una FIP. Es un laberinto. Eh... Y ese es el día a día. Para una persona que no ve. ¿No? No... No... Y a diferencia de este laberinto, no tiene... Un guía para hacerlo. Eh... En todos lados. Entonces... La... Digamos... Es... Es muy loco porque... Nosotros pensamos que es un juego... Porque contamos con una perspectiva distinta de la realidad. Hay que ver, ¿no? Que tantas cosas que experimentamos con... Si las metemos en un casillero. Que... Este casillo sería lo lúdico. Pero... Para personas que... Viven la realidad de formas diferentes... No lo sé. Y... Bueno... Ese es... Eh... El fin de la charla. Eh... Espero que... Que les haya... Llegado por el camino de... De la reflexión. Y... Y en caso de que no... No hayan jamás... Digamos... Tenido interacción con algo de accesibilidad. Este sea... Un pie para empezar a... A pensarlo un poco. Como última pregunta. Antes de... De despedirme. Eh... Me gustaría... Dejarles que... Digamos... Dado que rompimos... Prácticamente todos los prejuicios que había, ¿no? Yo me hago una pregunta que es... Eh... Si... Realmente no... No hay un tema técnico, ¿no? No que no... No hay una limitación... En cuanto a la complejidad que hay que aprender para hacer... Para desarrollos posibles. Si realmente no es costoso. Como se cree. Y... Evidentemente hay mercado... Para hacerlo. Eh... Siendo que es una... Herramienta de inclusión... Para los distintos tipos de usuarios... Con los que vivimos. ¿Por qué? Vivimos con... Un montón de gente diversa... Que tiene distintos desafíos... Para... Eh... Tener distintas experiencias... Digamos... ¿Por qué no lo hacemos? ¿No? ¿Tenemos razones para... No tener en consideraciones... La accesibilidad... Cuando desarrollemos? Esa es la pregunta. Así que nada. Bueno. Espero que les hayan disfrutado. Nos vemos. Gracias. Gracias.